Otra carta, otra carta de Pedro Sánchez, diciendo que son bulos, acusaciones falsas, fango, pseudomedios, publicaciones de medios falsos. Esto ya es de Aurora Boreal, amigos, lo de Pedro Sánchez, con la mujer imputada, con la mujer citada por el juez. Y claro, ahora dicen que el juez, claro, que el juez no hay el offer directamente, que el juez hace cosas muy extrañas. No, 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 no. El juez no es que haga cosas extrañas. El juez, el que hace cosas extrañas es el fiscal, que en menos de 24 horas y sin haberse leído ni las denuncias ni las querellas, ya quería desestimar el acto. Y es más, se fue a la audiencia provincial a que se desestimara la investigación, a que se parara la investigación. Y la audiencia provincial, con jueces progresistas, atención, jueces progresistas, dijeron que había claros indicios de la investigación de Begoña Gómez. Ya en Europa es un clamor. Sánchez es un auténtico apestado. Un apestado sin precedentes. Toda la prensa europea al unísono hablando del caso de corrupción de un presidente de gobierno. En 45 años de democracia nunca la mujer de un presidente del gobierno había sido acusada de corrupción. Y es que lo peor no es que esté acusada y esté investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Es que hay más delitos que puede ser acusada. Como el delito de apropiación indebida de la aplicación que era la Complutense o de malversación de fondos. Y esto sería solo la punta del iceberg, amigos. La punta del iceberg. Por eso la carta de Pedro Sánchez. Por eso la carta de Pedro Sánchez. Carta va, carta viene, repitiendo siempre sandeces, estupideces. Que ojo, esas estupideces las entienden muy bien los borregos que siguen a Sánchez. Porque funciona. Luego lo veremos. Estuvo el señor Vito Quiles entrevistando a militantes del Partido Socialista y decía que es toda mentira, que no había delito, que la culpa la tenía manos limpias. Es increíble. O sea, lo que estábamos viendo, amigos, es de manual de dictadura bolivariana. Los malos son siempre los que hacen alguna crítica a algún gobierno. Esos son fascistas, esos son fango, hay que exterminarlos, hay que acabar con ellos. Porque todo es mentira. Y lo dice Pedro Sánchez, amigos. Es que hay que meterse la cabeza de alguien de izquierdas. Pedro Sánchez, que no ha dicho una verdad desde que ha llegado al gobierno, el hombre bulo, y dice a un juez, le pone sobre la sospecha de que está prevaricando. Y a los medios de comunicación que son libres, que no están comprados todavía y no están sometidos al poder, que son pseudo medios y que solo distribuyen fango y mentiras. En definitiva, amigos, estamos en un momento clave de nuestra democracia. Y de momento, Bego, la conseguidora, a declarar ante el juez, a dar explicaciones ante el juez, como todos los españoles. Que aquí no hay derecho de pernada. Bego, tienes que declarar y el presidente del gobierno tendría que haber dimitido ya. Solo un presidente, un presidente que tenga miedo a lo que le puede pasar a su mujer porque luego él puede ir detrás, no dimitiría. Si estuviera tan seguro de que su mujer es inocente, dimitiría hasta que se aclarara esto. Porque políticamente es infumable y, lógicamente, jurídicamente también es infumable y lo estamos viendo. Vamos a escuchar un resumen de todo lo que ha pasado hoy, después de que esta bomba informativa llegara a todos los españoles. Begoña Gómez va a ir a declarar al juzgado como imputada por corrupción. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. La actualidad política del día ha estado marcada por la noticia de que el juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha citado a declarar a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 5 de julio en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Una noticia a la que ya se ha reaccionado desde el gobierno a través de la portavoz Pilar Alegría, que ha expresado su extrañeza ante la decisión del juez en plena campaña electoral para las europeas e insiste en que a su juicio no se produjeron comportamientos irregulares. Respetamos las decisiones del Poder Judicial. Ahora bien, también le tengo que decir, sabemos que esta denuncia está basada en mentiras y bulos de tabloides digitales y que el propio informe, el propio informe de la Guardia Civil ya ha dicho que aquí no había nada de nada. Por su lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijo, ha emplazado hoy a Pedro Sánchez a asumir de forma inmediata su responsabilidad política, además de asegurar que no hay precedentes de lo que está ocurriendo y de reclamar al presidente del gobierno que dé explicaciones a todos los españoles. Ante esto, ella tendrá que dar las respuestas oportunas ante el juez, pero él ahora mismo tiene que dar explicaciones, tomar decisiones y asumir las responsabilidades que exige los graves hechos que hemos conocido esta mañana, como es la obligación de llegar a un juzgado y declarar como imputada por delitos de corrupción y tráfico de influencias. Vox, a través de su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha seguido la misma línea y ha celebrado esta citación. Nosotros celebramos que el juez llame a declarar a Begoña Gómez porque es inadmisible que tengamos a la mujer del presidente del gobierno bajo sospecha de un escándalo de tal magnitud. Gómez tendrá que acudir el 5 de julio con su abogado, el exministro socialista del interior, Antonio Camacho, quien le representa en este procedimiento. Al comparecer como investigada, podrá acogerse a su derecho a no declarar o de responder únicamente a las preguntas de su letrado. Pues ahí tenemos, amigos, este resumen informativo para que sepan ustedes cómo hará las cosas. La portavoz, la portavoz, sí, esa que cada vez que habla da una coz al diccionario, al sentido común y a la verdad, la alegría, la bachiller, sí, la analfabeta funcional, que dice que la UCO, que el informe de la UCO dice nada, no dice nada de nada, 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 si es que el juez está loco, cómo va a llamarla para que declares y la Guardia Civil, no había ningún delito, mire, vamos a empezar a decir cosas que ha visto el informe de la Guardia Civil. Por cierto, la Guardia Civil no ha calificado nada, porque la Guardia Civil no califica. La Guardia Civil dice que los contratos de Barrabés estaban hechos ad hoc para que ganaran, lo ganara Barrabés, que estaban hechos de tal forma de que Barrabés tenía todas las papeletas para ganar los concursos de Red.es. La Guardia Civil está hablando de que Begoña Gómez, con sus cartas, lo que pretendía, que Barrabés ganara un concurso. También la Guardia Civil está hablando de que efectivamente puede haber claros indicios de un posible delito, tanto de negocios turbios o de tráfico de influencias. O sea, la Guardia Civil hace un informe de más de 300 páginas y en él dice muchísimas cosas, cosas que esta señora no nos ha hecho. Y por supuesto que está investigando y es un informe preliminar y ya se ven claros indicios de lo que podría estar pasando. Habla la Guardia Civil que Barrabés empieza a ganar contratos cuando Sánchez llega al gobierno. Habla la Guardia Civil que Barrabés era íntimo amigo de Begoña Gómez, que le prepara la cátedra de la cauclutense, que le ayuda a financiar evacuarlo y que cuando llega al gobierno el PSOE pues empieza a conseguir más de 220 millones de euros en contratos, cuando con el PP solo eran 57.000 euros. Pero para la Pilar Alegría eso no existe, son bulos de tabloides digitales. A ver, ya está bien. La Pilar Alegría que no tendría que estar en ningún lado, porque es que no la quieren ni en Aragón, ni en ningún lado, ni en España. Y es que lo que estamos viendo amigos ya son los zarpazos de una bestia acorralada. Y mientras tanto el señor Feijó, que parece que hay que ponerle una inyección de adrenalina, a ver si saca un poco de casta, de ganas, de fuerza, que parece que es que le falta el aire a la hora de hablar. Señor Feijó, hable claramente. Esto es inaudito. Pida la dimisión de Pedro Sánchez. Diga que en primera vez en la democracia española la mujer de un presidente va a declarar como imputada. Y que esto no ha pasado, que es un escándalo internacional, que no puede estar Pedro Sánchez ni un segundo más. Que no es cuestión de que la condenen o no. Que esto es cuestión de ética moral. Y políticamente está acabado Pedro Sánchez. Políticamente está acabado. Pero mientras tanto la señora Ayuso ha dicho que Sánchez es un meme de un caudillo bananero. Que es el típico caudillo que solo dice mentiras y ya son mentiras amigos. Hasta el punto que son un insulto a la inteligencia y al sentido común. Pedro Sánchez, según la señora Ayuso, son los pájaros disparando a las escopetas. Escúchala. La política y personal en sus ademanes y mentiras cada vez se parece más a un meme de un presidente de una república bananera. Y se olvida de que es presidente del gobierno del reino de España. La llegada de Pedro Sánchez mediante la manipulación de una frase en una sentencia judicial sacada de quicio. Y la deriva totalitaria que ha tomado su proyecto está empujando a España al abismo a una situación que no habíamos vivido en democracia. Instrumentalización del Congreso y desprecio del Senado. Pues ahí tenemos amigos, ahí tenemos efectivamente. Es un meme bananero. Ya nadie le cree. Es la mentira hecha a persona. Esto ya no es fango. Esto, como dicen, que el diablo es puerco y el puerco se reboza en el fango, en la poza. Y Sánchez es un experto en rebozarse directamente en la poza. Nunca nos imaginábamos que esto iba a llegar a este lado. Pero es que no solo es que Begoña Gómez esté imputada. Y es que detrás de Begoña Gómez va Sánchez. Y es que detrás de Begoña Gómez va Pedro Sánchez. Porque Begoña Gómez no podría haber cometido presuntamente ningún delito sin la colaboración presuntamente necesaria de Pedro Sánchez. Y es evidente.